El día de mañana, junto con mi representante a la Cámara, Wadid Mansur, vamos a radicar en el Congreso de la República ese importante proyecto de ley, que fue también un compromiso nuestro de campaña, lo vamos a radicar de manera oficial para que comience su curso a ser ley de la República, y es la prohibición del costo de la inscripción en universidades públicas. Es decir, el llamado PIN sea absolutamente gratis en todas las universidades públicas del país, cuyo costo tiene un valor aproximado de 100 mil pesos. En la Universidad de Córdoba se preinscriben, compran el PIN, más de 15 mil estudiantes semestralmente, lo mismo pasa en la Universidad de Sucre, en la Universidad Nacional más de 75 mil estudiantes semestre tras semestre, en la Universidad de Antioquia más de 50 mil, con un costo por encima incluso de los 100 mil pesos. Queremos que esa preinscripción o ese llamado PIN para todo el CISBEN A, B y C, estamos hablando casi que de todo el estrato 1, 2 y 3, obviamente previa ficha técnica del CISBEN, sea absolutamente gratis. Queremos eliminar esa barrera que es para muchos estudiantes el acceso tan solo a la inscripción de la universidad, porque el hecho de comprar el PIN no te garantiza a ti el acceso a la educación superior, pero para muchas familias sí es una barrera comprar el PIN y conozco muchos casos de estudiantes bachilleres que por no tener los recursos del PIN o muchas familias por no tener los recursos del PIN no pueden acceder ni siquiera a la inscripción de los estudiantes, cosa que me parece absolutamente excluyente. Creo que una de las funciones inherentes a esa función social del Estado es la obligación de dar educación gratuita y en ese sentido enfocamos nuestro proyecto de ley que a partir de mañana inicia su curso para convertirse en ley de la República y de esta manera honrar unos de nuestros compromisos de campaña. Gracias.